El asalto al Capitolio de los Estados Unidos consagró la ruptura entre Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, al igual que con varios integrantes del Partido Republicano. Dicha situación ha generado una división entre los políticos. Los demócratas, por su parte, tienen como objetivo llevar a Trump a un nuevo juicio político, plan que ha ganado apoyo en los últimos días. Este domingo, Donald Trump ordenó que las banderas en la Casa Blanca y edificios federales del país se bajaran a media hasta en el homenaje al policía que murió en el violento asalto al Capitolio. Desde el pasado miércoles, Trump había evitado emitir esta proclamación simbólica que tradicionalmente se hace para recordar a agentes o soldados caídos, lo que había generado numerosas críticas. Además.